Hay un par de coches. Ayer, el miércoles, suponéramos seis coches en la camioneta y seis coches atrás. Siempre llevo un montón de amigos porque es el momento que ellos me ven más feliz a mí, ¿entendés? Sí. Entonces, como que ellos lo disfrutan también. ¿Eso es un caso extraño en el sentido que ya eras conocido y te metiste en quilombos igual? La cárcel me cambió muchas cosas. Yo le agradezco a Dios que me llevó a la cárcel y no me llevó a un cementerio, ¿entendés? Porque estuve mil veces al borde de la muerte. Hay veces que uno no sabe cómo manejar ciertas cosas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El chofer este, campeón, ¿no? Especialista en manejar con Urbano de madrugada. Ahí vamos. ¿También la ruta? Sí, perfecto. Hay que ver cómo está lo que maneja, ¿no? La ruta. Ese es otro tema. Sí, gracias, Mayro. ¿De los autos que de los pozos? De los borrachos, de los drogados. Ah, amiguita. Un clásico son las madrugadas de la bailanta en distintos lugares, los peligros de las rutas. Sí. ¿Qué onda? Nosotros nos manejamos con una empresa que te manda a la camioneta. Sí. Y siempre, no pasa eso, son cuatro o cinco choferes que siempre trabajan con nosotros. Así que, sí, confianza total en ellos. Imaginate que son los que nos llevan y nos traen a casa, ¿entendés? ¿Te pegas fuerte cuando te enterás así? ¿Un palo grosso? Y sí. Y sí. Camino de cintura, todos esos caminos que son bravos. No, pero eso, ¿sabés qué? Es una avenida de Estados Unidos esa. ¿Vos de cuál me estás hablando? Sí, yo te hablo de ir por la ruta, ¿entendés? Que no sabés cómo viene el tránsito, que si alguno anda capaz medio en pedo, no sé. ¿Hay algún riesgo de que puedas volver a caer en alguna historia? Uno tiene que estar atento, siempre. Tenemos que saber que estamos a un paso de la cagada. ¿Entendés? Sí. Entonces uno tiene que estar siempre un paso adelante. Porque la cagada se te presenta en cualquier momento. Mil veces dijo que recayó. Y que puede recaer otra vez. Sí, hasta antes de la cárcel tuvo tratamientos en clínicas. Yo igual quiero poner un punto, porque a mí se me murió mi abuelo en la ruta. Y yo no lo llegué a conocer. Y yo nací pocos meses después. El factor rutas en la noche es algo a tener en cuenta. Digo, no, a Pepo está bien, podemos analizar. Puedes decir la niebla, el estado de las rutas. El no conocer las rutas. Porque hay gente que le gusta manejar de noche y no saben los riesgos que... Pero el testimonio de la corista de donde cuenta, que iba tomando busca mientras manejaba, es muy complicado. ¿Cómo conocés la ruta, Martín? ¿No tenés que contratar a alguien que te lleve y sí la contratar? A mí me parece que sí, yo ni loco. O sea, yo a la ruta le tengo terror y sobre todo de noche. A ver, suelta de animales. Yo hago radio de la mañana en la autopista de Buenos Aires de La Plata, siempre estamos anunciando que hay animales sueltos. Pero en este caso también... Yo comparto, pero es un poco lo que decía María, o lo que decía Diego. Tomar vodka mientras manejás en la madrugada, en niebla. A ver, vamos a esperar las pericias y también ver qué da. Pero tirar un freno a 80 kilómetros, según me contaban, que había como dando vueltas esa información por ahí, después de los 60 ya un auto se vuelve incontrolable y se produce lo que se produjo. Pero la suelta de animales, la niebla, son un montón de cuestiones que te la complican más frente a alguien que hace, no mucho, hasta hace tres años. Es el caso al revés. Se inserta en el mundo de la tropical, le empieza a ir mejor, dejó la droga y le ocurre.